Bienvenido a mi canal de YouTube, Profesor Santiago Velázquez. Suscríbete, por favor, activa la campanita, dale me gusta, sigue viendo este video y compártelo con tus amigos y compañeros que lo necesiten. El ejercicio que vamos a resolver dice el área del cuadrado resulta duplicado si uno de sus lados se agrega 4 metros y el otro 6 metros. Entonces el lado en metros mide. Bien, imaginemos un cuadrado que tiene un lado cualquiera X, llamémosle. Esto también es X porque es un cuadrado, todos los lados valen X en realidad. Ahora, dice que a ese cuadrado vamos a modificarlo de la siguiente manera, donde a este lado, llamémosle a este lado de aquí, le aumentamos 4 metros y dice que al otro lado le aumento 6 metros. Entonces el área de aquí le vamos a llamar área 2, el área de aquí le vamos a llamar área 1. Esta área es el doble de esta área porque dice que resulta duplicado. Duplicado significa que es el doble, hay dos veces el área 1. Y quiere saber la medida del lado en metros, en otras palabras, cuánto vale X que hemos anotado aquí. ¿Cuánto es el área 1 de aquí? El área de un cuadrado es el lado elevado al cuadrado, es decir, X por X, o si tú quieres, X al cuadrado. ¿Y cuánto es el área de aquí? Es este lado, por este lado sería X más 4 por X más 6. Obviamente se puede hacer un poco de operaciones ahí si tú quieres. Fíjate, X por X es X cuadrado, X por 6 es 6X, 4 por X, 4X, 4 por 6 es 24. Si reducimos estos términos semejantes, 6X más 4X son 10X más 24. Esto sería el área 2. Ahora, la condición me decía que el área se duplica, es decir, el área 2 es dos veces el área 1. Esta es la condición que me está dando aquí. ¿Cuánto vale el área 2? X cuadrado más 10X más 24. ¿Cuánto vale el área 1? Vale X cuadrado, pero eso está multiplicado por 2. A partir de ahí resolvemos una ecuación de segundo grado. Como aquí tengo 2X cuadrado, lo que voy a hacer es llevarlo al lado derecho. 2X cuadrado, esto va a venir con menos X cuadrado, esto va a venir con menos 10 y menos 24. Y el 0 lo vamos a anotar aquí. 2X cuadrado menos 1X cuadrado es 1X cuadrado. Y en vez de anotar el 0 a este lado, le doy la vuelta y lo anoto al otro lado. Y eso podemos resolverlo por factorización. Obrimos 2 paréntesis, raíz cuadrada de X al cuadrado es X. Este primer signo lo copiamos aquí y aquí multiplico los dos signos. Menos por menos es más. 12 por 2, dos números que de 24 multiplicados, 12 por 2 es 24. Y si son signos diferentes, que restado me den menos 10. Menos 12 más 2 me da menos 10. Entonces a partir de ahí, cada factor lo igualamos a 0 y despejamos X. De aquí obtenemos menos 2 y si despejamos X obtenemos más 12. La respuesta correcta es el positivo, obviamente, porque no habría medida negativa. Menos 2 estaría descartado. El 12 sería la respuesta correcta. ¡Gracias! ¡Gracias!